Y hoy estamos aquí. Bueno, chao. Bueno, chao. Hola. Es muy aburrida. Eso ya pasó de moda. Y mi traje también pasó de moda. Así que... ¡Ay, un nuevo equipo disponible! ¿Y qué es eso? ¡Muevo equipo disponible! Este traje... ¡No! Este tampoco. ¡Oh! ¡El cómic no pasó de moda! ¡Soy un Spiderman cómic! ¡No! ¡No! Pero, ¿cómo veo ese equipo disponible? ¿Listo? Vaya. No sé. ¡Oh! ¡Hacer delitos! Aquí ya lo hice todo. Y vamos aquí... Aquí no acaban los... Y... ¡Yujoooo! Y... ¡Yujoooo! Y... ¡Yujoooo! Este delito ya lo hice. Ya hice todos los delitos de esta ciudad. Y así que me voy. Y... ¡Yujoooo! 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 Bueno, da igual. Ya vamos a llegar a esta ciudad. Y... Y llegamos... Ahora... Buscar delitos. Que no creo que haya delitos. Salto mortal. No, pues... Debería haber delitos. Voy por aquí. ¡Ah! Yo ya sabía que iba a haber un delito. ¡Oh, no! ¡Ah! No pasa nada, wey. ¿Sigue siendo una fuga si no estamos en la cárcel? ¡Hola! Hola. Que me gusta. ¡Morir! ¡A cubierta tú! Que vais a morir todos. ¡Morir! ¡Morir! ¿Con todo? ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo es la gente al día de hoy? Nadie entiende que los pueda zumbar a todos. Y este gordito. Ya, pero con superpoderes ¡Uy! ¡Dios, la automatación! Espérate, gordo Ah, pues no, yo no tengo ganas de morir Tú sí, pero yo no Una ayudita, una ayudita, vale, una ayudita Y una ayudita Vale, te has hecho una ayudita muriendo Que es que me te puedo usar una ayudita Hola, ¿qué tal? Y muerto ¿Chúpate? ¿Chúpate? ¡Eh, tú! ¿Qué haces? Es como que estar camusinos Camusinos con muy mala leche Y... Oye, ¿por qué? Vale, ya está ¡Ya, guau, guau, guau! ¡Pam! ¿Y os asusté? Sí, os asusté Bueno, vale ¡Y ojo! ¡Ya, doy volteretas máximas! ¡Pram! ¡Nadie me va a sacar una foto Porque está prohibido Bueno, yo sigo aquí Haciendo delitos en esta zona ¡Pues Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesados son estos delitos! Ya los hice todos ¡Ay, Dios! ¡Ay! la vida es dura ay dios aquí no hay delitos, ¿verdad? ay gracias no me fastidies genial eso ¿pero qué es esto? ¿un lío o qué? ¡Morí! ¡Moríte! ¡Moríte! ¡Que te mueras! no tengo no entiendo ¿sois enemigos o amigos? ¡Ay, Sable! ¡Qué pesados son! A mí, a mí Si los malos son estos gordos Dios Estos gordos Ahora Hola gordo Hola Para afuera Yo sigo andando por aquí ¡Ay que me rompe la fiesta! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Oh wow! ¡Oh! ¡Bien está! ¡Uy! Cancelación ya ¡Tan rápido! ¡Oh wow! 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 ¡Dolido! No ¿De qué es? ¡Oh, no! ¡Pueden! ¡Comentarlos! ¿Dolido? ¡A mí! ¡A mí nada me duele! ¡Ah, mi hombre! Todas son tontos, ¿no? ¿Me cajonto? ¡Tío! ¡Cómo me molesta! ¡Hola! ¡Cómo me gusta matar así a la gente! ¡Está muy guay! ¿Qué da más? Ah, sí, queda aquí uno ¿Cómo demonios? Se ha quedado aquí ¡Ay, por Dios! ¡Oh! Casi me halaga que Sable mande a sus mejores hombres ¡Casi! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me caí en todo! ¡Esta torre está más tardando! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenisimos Me voy Me quedan pocos teslitos Vaya Casi termino esta zona Si, 95% Buenos de ahí Vaya Otro delito más ¿Cómo odio los delitos? ¿Quién no los odia? ¿Nadie? Nadie mata a Spiderman Nadie mata a Spiderman Ah, de demonio Venga ¿Qué tienen? ¿Qué tienen contra mí? Me da a mí Me da a mí que ellos van a morir No 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 Buenos Day Me quedan Unos 5 delitos Por así decirlo Perdona, 4 delitos Demonios Nah, ya estoy harto ¿Por qué nunca se callan estos pesados? Pedorros Yuuu La vida es dura Pero más dura es la verdura Acá me refiero, que van a morir dos Ay Dios Ananana Medusa Ananana, que idioma más raro Pero, pero, ¿no sabéis hablar español? Es fácil Es... El arañar Ser una araña Para la gente Nah, es muy fácil Pero como son tan pesados estos Caraculos Me están fastidiando la vida Oh Hola Papapam Pam, pam, pam Esto es muy fácil Solo tengo que meternos unas tondas Lanzarlos volando Le quito el arma Pegado Eh, que se me se ha muerto Pues muere Ay Que recuerdos Tengo una concentración Ah Aún quedan los pesados de Sable Hola Que te has muerto Que te has muerto Hasta luego, maricar Marmel Podría agradecerme lo de salvarles el culo Pero estaría equivocado No Claro Ehm Ehm Buenoo Me quedan Diferentes delitos Diferentes delitos Vaya Vaya, pues que suerte Me acabo de encontrar un delito De repente Oh no De Sable Cientos de fugitivos Psicópatas por la ciudad Algunos hasta vuelan Y mandan a los de los jetpacks a por mi Pero no tienen A estallar todos los jetpacks Pero no tienen Chicos Chicos, chicos Tranquilos Esto es un juego ¿Ey? ¿No visteis que está prohibido disparar cosas eléctricas? ¿No visteis que está prohibido disparar cosas eléctricas? ¿Lo ponen los carteles? ¿Claro? Como no, vosotros no sabéis leer solo sabéis morir me pregunto con que funcionan esos jetpacks 96 en la campaña me queda poco me puedo terminar esta campaña más fácilmente y conseguir el mayor traje con el mayor poder Spiderman en casoncillos en sí, se llama así creo que me he traumado voy a seguir haciendo lelitos hasta que consiga el 98% de la campaña campaña 97 perdona necesitamos unidades antidisturbios para una revuelta violenta ubicación museo mail ubicación museo inútil que no soy tan duro acabas de decir eso por el otro que no corto, pégate no, no me dejáis ganar os estoy matando matando no no es que no lo entiendas es que sí os estoy matando os estoy matando ¿qué has dicho? ¿que me darás lo mío? la gente es una parva ayudito a vosotros pero dado pero que vosotros sois parvos ¿o qué os pasa? ¿que no veis que sois Spiderman? bueno eso es imposible es imposible es que esta campaña es como dar un chasquido si ya gondilito más si ya completo esta zona pero luego es fersoso y así dando vueltas ¡no! la torre de los Avengers vaya mira que suerte mira que suerte cuando estoy cuando estoy subiendo la torre de los Avengers la fuerza la gente a ver tranquilos chicos todos controlados creo pues no pero esto ya ¿eh? ¿cuándo está ahí? toma por gordito a la pegada a la pared pesado ¿qué? ¿qué haces? tú eres parvo me dedica ¡yoohoo! y esto concluye el tour turístico de Spiderman por Nueva York mmm bien necesitan 100% ¿y eso? ¿también? ¿y eso? mmm mmm ya pues para el próximo vídeo dejaremos esta zona o esta esta mejor y luego haremos esta y ya está y luego haremos esto bueno ya lo dije esto ya lo hicimos esto no lo hicimos esto tampoco esto tampoco pero bueno tendremos que acabar con todas las zonas que haya por aquí uy mi pequeño gordito mascotita guay que es un gordito no no me muerdas bueno hasta aquí acabo el vídeo no